qué tal mis crías mis críos mis críos pues estamos en un vídeo más de fornay aquí haciendo dúo con el napa con zombie micro alias el napa recalco napa y este pues este bueno con un punto con un escuadrón verdad vamos a ver cómo nos va en esta ocasión porque hace rato jugamos pero no podemos grabar por tiempos este y otras cuestiones de manera de índole personal pero bueno jugamos y ganamos una partida bien chula y todo pero bueno este también estamos probando probando este nuevo micrófono de los auriculares logite hg 635 que para mí parece se escuchan excelentes se escucha exquisito el audio en estos audífonos y también la forma en cómo hablas mediante el micrófono que viene este componiendo este artículo este componente de gamer que necesitamos todos en estos días y pues bueno vamos sin más preámbulo vamos a buscar al perdedor del napa y a ver cómo nos va ya llegó el perdedor el supremo perdedor de todos el napa mira esto esto soy tanos patrick soy tanos tanos río no puede ser posible eso un río está haciendo el chasquido del tanos cámara napa la adopción la adopción ya empezó novedad no digo a prepárate para la adopción digo vámonos patrick vámonos la adopción a para la adopción vámonos está ya 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 cámara napa luego la luz al final del túnel el pancito patrick hay un bastardo soldado a mí me ayúdia un bastardo no te veo nada para no te veo desaparecido desaparecido desaparecidos desaparecidos ya sabes voy por los relojes yo y tú por las este opa se que va el tiempo se acaba el tiempo se acaba el tiempo ahhh pinche armo se me atravesó no no me alcance no me alcance no me alcance no me alcance apacate si no me alcance no me alcance ahhh si de agua nada napa se acaba el tiempo napa chin, ya no alcancé, ya no alcancé ay tampoco, vale queso ni modo debia de haber otra abducción o algo asi no? estamos en área segura va esta construyendo ah ya lo vi, ya lo vi vale bastardo ve por alla, yo voy por la izquierda yo voy por la izquierda se metio, se metio no ya la mataste ya la mataste? aca si, ya esta dame donde estan? batman, dame donde estan los otros basta nuestro equipo de liga de la justicia toda chakis sienten que larmas, se sienten que jóvenes esos infelices me lleve 4 patrick me lleve 4 patrick ajá no manches ya mataron a los otros dos, no manches ni duro si, digo que nada, estan bien tontos por eso perdemos ah droga, droga, droga droga, droga, droga ah, ah, ah un signo aquí estoy izquierda, derecha, napa, yo derecha vale a donde vas, a donde vas, a donde vas a donde vas sienten que larman si como si de veras como si de veras como dice la burbuja sucia sienten que larman como si de veras donde estas? voy para allá, voy para afuera están muy lejos están muy lejos ah, están muy lejos, ah, ya lo vi voy por el, voy por el adirriel le están disparando también a ese coche que paso, master? aguas, en la colina, en la colina si ya voy para allá, ya voy para allá hay varios patrick, hay varios, yo quiero que mejor nos vayamos si? si, son varios ah, si casi me dan, casi me dan me dieron cargame patrick ah, no manches, por mi sueltame, sueltame, sueltame matalo, matalo atrás de ti tranquilo, rapaz, tranquilo aquí estoy aquí estoy, aquí estoy donde esta el bastardo? donde esta el bastardo? esta disparando de lejos me estoy cuidando, me estoy cuidando si, no te preocupes vamos con el bastardo me quiere matarlo, fíjate sale, ah no, ahi esta, me fui mi tarjeta mi tarjeta, mi tarjeta aunque sea la tarjeta no la vi ahi esta ahi esta, ahi esta escapate donde esta la camioneta? ahi esta, ahi esta, ahi esta la trompeta ahi esta, ahi esta dentro voy a arriesgarme napa eh va le corres rapido eh no manches, es mucho riesgo no manches, es mucho riesgo sale napa correle, correle ahi voy a curar tenemos 58 segundos napa estoy vivo no manches napa nos van a matar, aguanta aguanta si, 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 no te preocupes te puedes ir curando mientras viajamos, no? no se si, te puedes ir curando nunca he intentado veo a alguien patrick, esta aquí donde estoy yo vente para acá, vente para acá es que voy para allá, voy para allá que paso master? si el arma o no? ah, me dio un buen de cosas que necesito ahi estan tus armas ahi estan mis armas ahi se sacrifico para darme sus armas jajajaja no, no voy a olvidar su sacrificio jajajaja ah pues eso es que agradable sujeto que agradable sujeto le vamos disparando a lo loco y tiene que salir algún día esa rata ya se va a ser chiquita la de esa va a caer en la, te tiro me voy a poner atrás del quédate ahí, quédate quédate, quédate te va a disparar con la franco ah ya lo vi va a hacer explotar la cosa, esta cosa vamonos espérate, espérate necesito cuidarme acá esta, acá esta napa voy 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 no puedo subir, no puedo subir ahí esta ahí esta, ah la gané jajaja uhhhh, ese pancito no pido a donde le llego las malas jajajajajaja no, estuvo bueno estuvo bueno, alcanzamos una nave todavia ahi la vi, la vi, voy para alla ahi esta no? si ¿Sabes qué? El trampolín también le sirve Para escapar Entonces yo creo que lo voy a tomar Y ahorita voy a empezar a practicar A practicar en plena partida ¡Vámonos Patrick! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Veo la luz Veo la luz al final del túnel El rius me cortó como 300 pesos El rius Voy por los relojes Tú por las cosas esas Acá hay otra Estoy esperando que caiga una ¡Rayos! ¡Rayos! ¿La agarraste? Ahí está No, no la agarré ¡No! ¡Me caí! No agarré el reloj ¡Rayos! Se los vamos a tener, Piquita Ya la ten... Ya tenía esa esfera Nappa Ya la tenía Pues yo digo que caigamos en la nave Nappa Y ahí nos esperemos No, no es... No, no es... No, no es... No, no es... Nadie va a subir Airon Patrick... ¿También puede hacer eso? Si te vi, si te vi Te vi El Iron Patrick, como no No mames Se están matando y nosotros girando No deja que se maten Mientras sigamos contando Esos cuates Patrick sigue quedando 6 Ya lo vi, se están construyendo ¿Dónde? Aquí, donde estoy disparando Oye, si están destruyendo Si están destruyendo las ¿Si? Ah, pero que estás bien en la orilla Destruye las construcciones Patrick Ah, si destruye Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale con tu ¡La madre de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está el bastón! ¡Ya lo vi! ¡Ayuda para ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay va a pasar, vamos! No saben ni dónde se están pegando ¡Ahí está Huay! 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 ¡Bueno! ya los vieron, ya los vieron nos van a nadar desde ahí le di, le di le di, le di, le di se ha construido, se ha construido que va a llegar hasta el cielo yo me quedo del otro de la que saca hoy, hoy está construyendo no vayas estamos quedando bien chido tiene una franco patrick me di en patrick no machenda patrick me di en con una franco aah viste que lanzaron vamos a movernos porque la tormenta empieza en 7 no machenda pero hay que movernos a otro lado patrick porque desde allá me están disparando no puedo moverme no brinco, no brinco, no brinco ya lánzate ya me lancé ahí se ven hijos de chino me están dando trata de distraerlos me dieron vamos napa vamos napa estando al escuadrón te dije van por ti van por ti napa ahí esta no manches se dan todos me lancé napa no manches no te lanzaste al principio no manches porque se te ocurre eso mira me lancé para acá no sé por qué pero vente napa si si llegas si llego va te alcanzo allá acá napa no ah Patrick me estoy cayendo bro estás cayendo napa ah murió murió este bastardo murió vamos 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 aguanta déjame tomar la droga estoy en un árbol estoy en un árbol Patrick voy para allá aquí en este árbol si ah me están dando como te sub como te subiste napa nomás aterricé ahí oh manches le están disparando un buen a mi también a mi también están disparando pero no veo napa no veo dónde están disparando ya ya nos querían nos querían aplicar las que les aplicamos si las chu... ah si es cierto los desgraciados pero no veo relojes me caigo me caigo me caigo sale otro reloj napa monta los relojes si, si alcanzo, si alcanzo no, 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 no me hagas esto agarré este franco una escopeta y tres drogas rayos y dos botiquines creo un botiquín ahora si voy a la nave napa me voy a la nave me voy a quedar en la nave y va por el suministro fue por el suministro fue por el suministro disparale, disparale eso vale te van mis suministros escapa de ahi esponja no, que voy a escapar yo les tengo miedo no, construye padre construye ay si siento ay si que construye ay que construye sigue construyendo ahhh buena finta ahhh 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 escapa 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 me estoy protegiendo le dieron al pollo le dieron al pollo jorrele déjalo abandonalo abandonalo ahhh bóale me la lleve malo menos ahhh no manches buena finta estuvo buena estuvo buena estuvo chido eh si no manches la verdad estuvo buena sinceramente ahhh si me me la rife me la rife prefaste padre con esas fintas estuvieron chidas si no manches ahhh no manches un finte bien bonito no manches si me costó, si me costó pues bueno así estuvo este video del día de hoy unas fintas bien chulas bien de rechupete y con una victoria que tuvimos al principio, pero bueno nos fuimos con eso y unas fintas acá chulas y con las abducciones del día de hoy espero que les haya gustado el video, no olviden compartir dejar su like, sobre todo suscríbanse a mis redes y nos vemos en un próximo video con el Napa chao